Y vamos al bloque de la Copa América 2024. Vamos a nuestro primer rival, la selección de Chile. El plantel Mapocho dejó Santiago y bajó a Estados Unidos para fincarse en Dallas y concentrarse en el debut frente a nuestra bicolor. Como se sabe, los sureños vienen con los ánimos a tope esperando iniciar con pie derecho esta competición continental. Sin embargo, un detalle que llamó la atención fue que la delegación chilena viajó en dos grupos con escala incluida, ya que según las malas lenguas, esto sería porque la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile estaría atravesando por problemas económicos. Aunque otros mencionan que esta misma logística se aplicó en el 2016 donde viajaron por separado. Sea cual sea el motivo, el plantel de la Estera Solitaria llegó cansado a la ciudad de Dallas donde armarán el búnker de La Roja. Es por esto que se vio a Ricardo Gareca indispuesto a responder a la prensa que él esperaba en el aeropuerto de Texas. Así lo indicaron en América Televisión. Y este es el bus de la selección chilena, que ha llegado más o menos hace una hora y media, procedente de Santiago, en realidad siendo escala en Atlanta, un vuelo que le tardó aproximadamente 12 horas, comandado por supuesto por Ricardo Gareca, el ex técnico de la selección peruana, que se desplazó de esta zona hasta el ingreso del hotel, incluso trajo un grupo importante de jugadores, comandado por Eduardo Vargas, también Alexis Sánchez, y 10 minutos después llegó el otro grupo. Gareca, escueto, bastante cansado, el viaje ha sido largo, dijo un par de palabras básicamente, para una selección chilena que hoy va a tener su primer entrenamiento. A 10 minutos queda esta sede, 7 de la noche, con la temperatura baja, porque en este momento estamos sobre los 30 grados, y Chile está pensando en entrenar en la noche, a diferencia de Oscar de Perú, que a partir de mañana entrena y lo va a hacer en la tarde, y creo que ahí hay una diferencia. No es lo mismo aquí en Texas, con la temperatura tan elevada, entrenar a las 4 que a las 7. Así que hay que considerar ese aspecto, porque entrenando a las 4, por supuesto el desgaste va a ser más importante. Como se recuerda, el viernes 21 de junio, desde las 7 y 30 de la noche, en el estadio de Arlington de Texas, habrá una nueva edición del Clásico del Pacífico, correspondiente al Grupo A de la Copa América 2014, donde los chilenos esperan seguir estirando su buena racha, de partidos sin perder, bajo el mando del técnico argentino, que dicho sea de paso desde Chile, sigue colectando más halagos, aunque nosotros esperamos debutar con pie derecho, en el máximo torneo de selecciones de Comegol, aunque por lo visto en los últimos encuentros, de nuestra blanqui roja, es cada día más difícil, alucinarse con este equipo dirigido por Jorge Fossat. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.